Colegas jueves porque el fin de semana tu eres pa' mi Amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duelen el alma el quererme en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Tu pones mi mundo al revés Camino por las calles hablo solo todo el día Estoy entre la espada y en la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duelen el alma el quererme en secreto Quisiera llencio Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llegue el momento de hablarte Quisiera llenarme de fuerza y coraje Quisiera llenarme de fuerza y coraje Quisiera llenarme de fuerza y coraje Quisiera llencio Quisiera llenar ¡Gracias!